las puertas del parque abiertas de noche cuando antes estaban cerradas. Y nosotros estamos en comunicación ahora con Luciano Chincarini, que es el Secretario de Servicios Urbanos de la Capital, para preguntarle y comentarle de esto que decían los vecinos y preguntarle qué está pasando ahí o si es así. ¿Cómo te va, Luciano? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Indalecio? Buen día para vos y para toda la teleaudiencia. Gracias. Y bien, como te agradezco. Muy amable, gracias, Luciano. Bueno, contanos cómo viene la mano con esta situación y esto que mostramos y esta apreciación de algunos vecinos. Bueno, la verdad que tienen razón los vecinos. En San Miguel de Tucumán hay algunos espacios verdes que tienen el pasto muy crecido. Tiene que ver con la situación que estamos viviendo de normalizar la situación del municipio capitalino. Te cuento que en San Miguel de Tucumán es una ciudad que tiene muchos espacios verdes gracias a Dios, una ciudad muy hermosa en ese sentido. Sí. Tiene casi 1.500 hectáreas de espacios verdes. Y teníamos, cuando recibimos la repartición, solamente siete máquinas desmalezadoras. ¿Siete? Así como lo escuchás. Siete máquinas desmalezadoras. Tenía una de las direcciones que tengo acá, que se llama Dirección de Espacio Verde, que es una de las reparticiones más importantes. Debería haber sido una de las reparticiones más importantes. Tenía solamente siete máquinas desmalezadoras, que le llaman malestadoras. A ver, Luciano, reiterame, ¿cuántas hectáreas me decía que tenemos de espacios verdes acá en San Miguel de Tucumán? 1.500 hectáreas. 1.500 hectáreas. ¿Y siete máquinas para cuidar eso? ¿Siete máquinas para cuidar eso? Es una locura. Las máquinas se habían esfumado, o capaz que, viste que las máquinas tienen una vida útil, capaz que era justo que llegaba la vida útil hasta el 31 de octubre, que llegamos nosotros, y ¡pam! Desaparecían. Se esfumaron. Se esfumaron. Y los camiones, por eso me tuvimos seis máquinas. Yo digo, bueno, cuando la doctora Chala me hablaba, me dijo, Luciano, tu responsabilidad. Lo primero que hice es investigar cuáles son las misiones, las funciones del cargo y cuáles son las herramientas que uno va a contar para poder tener esos objetivos. Y digo, bueno, me imagino para el mantenimiento de las plazas, del parque, el parque 9 de Julio, el Batalla de Tucumán, el Centenario, la Avellaneda, el no sé qué. Digo, bueno, me imagino un par de camiones, tractores con mis marizados. Bueno, me imaginaba mal, me lo decía. Los tractores, los camiones estaban montados sobre ladrillos, sobre tacos de madera, todos desguazados, sin lavadores. A ver, mirá. Se me hizo un vehículo de vehículos, una cosa arrogante. Mira, Luciano, mientras hablamos con vos, estamos viendo ahora imágenes en vivo del parque 9 de Julio. Y esto que vos estás diciendo, a ver, no puede haber mucha otra lectura que esto, de alguna manera, tiene que haber sido adrede. Porque, a ver, vos como vecino también de acá de la ciudad, sí veíamos que se hacían trabajos, que se mantenía, que se veíamos la gente cortando el césped en el parque 9 de Julio, pero en la vez ya no lo que sea, sí. ¿Verdad que han cortado el césped en el parque 9 de Julio, por ejemplo? A ver. Para que vos sepas. Diga. ¿Viste que se armó un despiole grande con el tema del consorcio metropolitano? Sí, 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 claro. Bueno, el consorcio tenía cargo, por ejemplo, ¿qué tiene que ver el consorcio metropolitano que tiene que gestionar la transferencia y la disposición final de los BDSU de Tucumán cortando el pasto? Bueno, estaba todo tercerizado, hermano. Ah. ¿Qué es lo que pasaba? Bien. Los trabajadores, que deberían haber cumplido sus 5 horas de trabajo, la mayoría, obviamente, por favor de políticos, no iban a trabajar, ¿entendés? Porque después les envían prácticamente al señor intendente, caliente. Entonces no había trabajadores ni de peticiones. Entonces, cuando nosotros llegamos, lo que hicimos es patrearlo a todos, a ver, ¿dónde están los trabajadores? Hoy, por supuesto, lo están, que laquizados todos los trabajadores operativos del municipio están ahorrando. Hoy hay ajustes, vos sabés que hoy hay ajustes administrativos en la provincia y en el municipio que también nosotras le dimos. Claro, sí, sí. Pero si está matriado en el parque 9 de Julio, que afecte un poquito el paso verde, hoy tenemos más de 100 personas trabajando. Ah, bien, bien. A suerte, pero es impresionante lo que trabajó eso, la verdad, me sacó el sombrero y en Galencio, las ganas de laburar, ayer hablaba, pero estaba ayer en el espacio verde, porque es que es una situación realmente crítica, que nos estén laburando el sábado, domingo, feriado, el 25 de diciembre, con la salida de los árboles, estuvimos laburando. Claro, sí, sí, es cierto. Sí, sí. Sí. Segundo, yo no sé si lo han hecho a ver o no. Yo lo que te cuento es que había siete máquinas puestiladoras, no había operarios, los operarios, los pocos operarios que habían no contaban con herramientas, con máquinas, no había combustible, no había combustible para los operarios. Pero resulta que después cuando veían a lo que se gastaba en combustible, un motocablo y dos caminetas y un tractor que no le ande a la toma de esfuerzo, que gastaba nueve millones por medio de combustible. No, 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 es realmente una situación crítica y hoy los trabajadores y este municipio nos pusimos a lo largo de la tarea titánica de recuperar los espacios verdes, el examen de Tucumán, que es una cuestión fundamental para cada municipio, cómo cuida los espacios públicos. Claro, claro. Entonces, por supuesto que le pedimos a nuestros vecinos y a nuestras vecinas que sepan entender cuál es el contexto, que nos ven trabajando, nos dicen que son la primera vez en la vida que nos vemos trabajando de noche a los operarios municipales. Entonces, tenemos turnos nocturnos, estamos cortando el paso de noche también. Entonces, en este proceso de recuperación de capacidad operativa por administración, por supuesto que nos demoraron un tiempo, llevamos cuarenta y pico días hábiles de trabajo, pero la fuerza que estamos imprimiendo a este proceso, además somos muy respetuosos también de todos los procesos de cómo compramos las máquinas, cómo adquirimos un servicio. Hay toda una ley de administración financiera y contable que nosotros respetamos al dedillo porque nosotros no queremos solamente decir que somos distintos, sino que queremos hacer respuestas distintas en Alemania. Este proceso sí merece. No, no, es que quiero contarte que mientras hablamos con vos estamos mostrando ahora imágenes del provincial de ayer, donde ya está el césped cortado y se ve un montón de gente ahí disfrutando del parque. Sí. No, eso obliga también, por supuesto, claro. Claro, cuando me habló Noli ayer, yo le dije, hermano, mira, estamos ahora en el sector uno del provincial, que encima ahí tenemos la sesión del provincial, el sector dos tiene una concesión de unos bares que le dieron por, no sé, un millón de años, creo, y nos pagan cero pesos, entonces nosotros le estamos planteando a los privados, ya que están usufructuando un espacio público, que al menos mantengan el espacio ese. Claro, totalmente, sí, es lógico. Si ustedes vienen también con Tucumán con nosotros, sabemos que viene un año difícil a donde no va a haber mango, entonces nosotros cada uno de los aportes de los vecinos lo queremos cuidar al hartado, al tema, y queremos pedirle también a los empresarios que hacen usufructo del espacio público, con sus comercios, que están muy bien, que están muy bien, que nos ayuden en el mantenimiento del espacio público, por supuesto, porque si vos voy a dar un municipio que no está laburando, ¿verdad? Que no hace nada, que no aparece. Ahora, si vos, hermano, que laburamos de noche, que ya no sabemos cómo hacer, y dame una mano, ayudamos, en patio con esto, porque esto es realmente poner de pie un municipio con una administración, cuando llegamos, tiene el 67% del presupuesto en sueldo, y le pagábamos el sueldo a una persona que vive en Ampimpa. Entonces, y yo, estaba todo dado el, perdón, porque ese proceso va a llevar un tiempo, pero decirle a los vecinos que para nosotros el espacio, ¿cuál ha sido nuestro el logro de campaña en la ciudad sustentable? Sí. Entonces, para nosotros es realmente importante el medio ambiente, es realmente central los espacios públicos. Yo vivo a dos cuadras del Parque Nacional de Julio, lo uso todos los días del Parque Nacional de Julio. Realmente, sí, y por eso digo, antes que nada, los vecinos tienen razón, porque la situación que vivimos es muy difícil. Ahora, los queridos también, comprensión para esta etapa. Está bien. No sabes, Luciano, que me parece bien importante todo lo que estás diciendo, pero dos cuestiones. La primera, la honestidad de decir directamente, tienen razón los vecinos, sin empezar a dar 10.000 pretextos, realmente me parece muy importante. Y también contarle a los vecinos esta situación que vos estás manifestando, porque bueno, ahora se entiende un poco más un montón de cuestiones. Habrá vecinos que lo pueden aceptar, otros que no, pero creo que por lo menos queda un poco más claro, ¿no? Porque ayer nosotros decíamos, y acá al aire, charlábamos con Leon Oli, y decíamos, está bien, es cierto que está lloviendo, que seguramente las lluvias también complican las cosas, y decíamos justamente también, es una administración nueva, quizás se están acomodando, pero eran especulaciones, no lo sabíamos con la certeza de vos funcionarios que nos está diciendo, pasa esto y esto. Acuérdate, ¿qué es el administrador? Claro, claro, es una locura. Nosotros en todo el mundo, en cualquier lugar del mundo, hay un ratio, una relación entre la cantidad de metros cuadrados que un hombre puede mantener. O sea, hace una relación entre el personal que tenés y la cantidad de metros cuadrados que tenés. Claro. Si uno tenés personal o tenés 40 operarios para sostener semejante trabajo, eso es imposible. Es imposible. Entonces, acá en Tucumán, en Bélgica, en Mozambique, donde vos quieras, la situación es la misma. Entonces, si nosotros nos sinceramos y ponemos las cartas sobre la mesa y le decimos, señores vecinos, la situación es esta, ustedes me eligieron no para que yo les relate el problema, sino para que los resolvamos el problema. Entonces, bueno, lo primero es tener que saber cuál es su punto de partida, hacer un análisis real de cuál es la situación y ahí plantear los pasos a seguir para resolverlo. Claro. Entonces, tenemos un periodo difícil ahora en el verano, con la lluvia, pero Tucumán siempre es así. Sí, normalmente, bueno, el año pasado no porque fue un año atípico, que fue un año de verano seco, pero ahora con el fenómeno climático del niño, qué sé yo, va a ser un verano lluvioso. No hay excusa en este merece. Nosotros dotamos y recuperamos la potencia por administración y recuperamos la capacidad operativa. ¿Qué significa recuperar la capacidad operativa? Y, por ejemplo, que tengan los trabajos trabajando las cinco horas al menos que tiene que brindarle un municipal al Estado, devolverle, la doctora Chávez lo dice todo el tiempo. Nosotros queremos que todos los operadores estén bien, que tengan un par de trabajo, que tengan el sueldo al día, que lo único que les pedimos es que laburen a cinco horas y que laburen a conciencia y los trabajadores están respondiendo con grandeza en la misión. Están respondiendo. Bueno, gracias, Luciano, por lo que nos estabas explicando y como venimos diciendo todo este día, aprovechamos para saludarte a vos por este fin de año, les deseo un buen 20-24 y también, bueno, para toda la familia municipal de acá de San Miguel de Tucumán. Un abrazo grande. Bueno, la verdad que para mí también es muy grato. Estaba viendo tu programa recién, los entrevistados ahí del parque me cambiaron el día, la buena onda de esa gente. Totalmente, totalmente. Impresionante, ¿no? Sí. Y el vado dice, el problema es que somos consumistas. Y sí, sí lo son. Así es. Hay que empezar a recuperar, ¿no?, los valores que nos hicieron grandes, ¿no?, como sociedad, como pueblo, el pueblo tucumano, un pueblo de lucha, un pueblo con historia, de lucha. Nosotros no podemos vivir de rodillas en Andalucía. Así que, bueno, te deseo a vos también y a todos los periodistas ahí de la Gaceta y toda la gente que nos está viendo que tengan un hermoso 20-24. Gracias. Un saludo, que estés bien. Hasta luego. Abrazo. Bueno, hablábamos con Luciano Cincarini, que es el secretario de Servicios Urbanos de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, mostrando un poco esto que veíamos en vivo ahí el Parque 9 de Julio, por ejemplo, la situación, ¿no? Y diciendo, dijo, tiene razón la gente. Bueno, vamos a ver cómo se va poniendo a tono esta nueva administración con estas cuestiones. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa al regreso.